¿A qué hora salís? Quiero mi parte de la herencia. Soy un hombre de negocios. Y vos no sos simplemente un hombre de negocios. También me dedico a solucionar la vida a la gente. ¿De qué manera? De todas las maneras. Me comprometo a trabajar con los tres muelles. Como lo hicimos siempre. No estoy de acuerdo con la corporación Yankee, la que usted representa. ¿Por cuánto arreglaste con Taylor? ¿Qué te ofrecieron? Hay una palabra. No es lacra. No me sale la tengo en la punta de la lengua. Con mi papá salimos a navegar juntos. Y después llenamos a bordo. Me hace bien estar acá. Sos un traidor. No te conviene. ¿Me estás siguiendo? Te cuido. ¿De qué manera? Mirá lo que es esto. Ponelos en su lugar. No te conviene. No te conviene. ¡Suscríbete!